El pasado 3 de abril el Comité Empresarial Ecuatoriano presentó un pliego de propuestas de reactivación al Presidente de la República. Allí solicitaban trasladar la mayor cantidad de liquidez posible al sector empresarial y reducir la estructura de costos de la economía. El gobierno presentó con el carácter de urgente el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario. Y desde la perspectiva de este gremio de gremios, el Comité Empresarial Ecuatoriano, hay que preguntar, ¿se recogió o no el pedido que habían realizado? Le trasladamos esta inquietud a Caterina Costa, Presidenta del Comité Empresarial y titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Gracias Lenin, un cálido saludo a toda la audiencia de Contacto Directo. No solo que no se consideraron las propuestas que nosotros hicimos el 2 de abril, que más bien se relacionaban a la necesidad de aliviar el flujo que están teniendo en este momento las empresas por el lado del sector tributario, por el lado del sector externo, por el lado de la seguridad social. Y poder enfocarse hacia lo que es importante, el mantenimiento de las plazas de trabajo y la básica actividad económica que se está desarrollando en este momento. En este caso, la propuesta de la Ley de Apoyo Humanitario más bien pretende sacar parte de este flujo, tanto por el lado de las personas como por el lado de las empresas. Y esto es totalmente inconveniente, porque por el lado de las personas, ese flujo es necesario justamente para producir, para generar plata de trabajo, para vender, para el consumo de los hogares. Y extraerle de 650 millones de dólares, 800 millones de dólares a ese consumo, afecta obviamente a toda la dinámica económica. Por el lado de las empresas, sucede lo mismo, están hablando de 500 millones de dólares, están remontándose a unas utilidades del año 2018. Este es un tema retroactivo, no es considerando la capacidad contributiva de las empresas. Vivimos hoy en otro mundo, que no es el del 2019 para las personas, ni el del 2018 para las empresas. Y ese flujo es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las ventas han caído un 70%, esto es, se están vendiendo de 9.500 millones de dólares mensuales, que se vendían antes apenas 2.850 millones de dólares, de esos, el 46% se destinan, según información de la superintendencia de compañías, se destinan al pago de los gastos laborales, de la responsabilidad patronal. Y si el resto, que es apenas ese 54%, tiene que servir para poder cubrir los gastos operacionales, en materia prima, insumos, servicios básicos, y todo lo que requiere una operación, pues, sencillamente quitarle a eso una contribución, va a afectar severamente esta ola gigante que se nos viene encima, que se relaciona a la economía. Más bien, tenemos que estar pensando cómo vamos a hacer esta reactivación productiva, y la parte solidaria, dejarla que funcione como ya está funcionando. Pero, Caterina, pero según las autoridades gubernamentales, solo pagarían esa contribución, la del 5%, el 2% de las empresas, que son las que han tenido ese margen de utilidad superior al millón de dólares. Claro, pero ese 2% representa el 77% de la utilidad grabable. Recordemos que la última reforma tributaria, la ley de simplificación tributaria, ya estableció una contribución que se ha pagado a marzo, y esos son 145 millones de dólares. ¿Y a dónde fue ese dinero? Cuando vemos una estructura estatal que ha crecido más de tres veces, desde el año 2007, el Estado representaba en masa salarial 2.700 millones de dólares, ahora estamos hablando de 9.300. ¿Cuál es el problema, Caterina, entonces? ¿La contribución, el impuesto o el destino de los recursos? Los problemas son efectivamente los tres. La contribución no es aceptable en este momento, donde ya vamos al día 39 de la crisis sanitaria. El estudio de la UD la dice, al día 37 el 50% de las empresas ya habían perdido sus reservas de flujo. Al día 70 el 75% y estamos en el día 39. No hay flujo y las empresas tienen que concentrarse en lo más importante, sostener las plazas de trabajo. Por eso la segunda parte del proyecto es realmente importante. Nosotros hemos hecho observaciones al tema laboral, en la parte del acuerdo para sostener esas plazas de trabajo. Tienen que ser acuerdos individuales. Ya vamos a ir a eso, y ya vamos a ir a ese punto, Caterina, pero antes ustedes hablan de la mala situación económica del sector empresarial. ¿Cuáles son esas cifras, los valores que han dejado de moverse, de venderse en estos 38 días de inactividad? Bueno, eso es simple. Como le decía, por mes 9.500 millones de dólares que se vendían el año pasado, hemos bajado este año 70% menos, hemos bajado a 2.850 millones. Esto es que cada día se pierden de vender a nivel local y en exportaciones, porque las exportaciones también están afectadas. Se pierden de vender 350 millones de dólares. Esa inmensa cantidad de dinero es un golpe muy fuerte, especialmente porque también las empresas tienen costos fijos que hay que cubrir y las ventas no están permitiendo eso. ¿Cuántas empresas han cerrado? Bueno, al momento no tenemos registro. Sabemos de sectores que están con actividades totalmente paradas, sectores que nos preocupan como el sector floricultor, el sector de turismo, el sector de construcción, que afortunadamente ya se supone que es el primer sector que entraría en función de la repertura que se está planificando con el gobierno central. Claro. Y la verdad, planteo mal mi pregunta, le dije cuántas empresas están cerradas. Cerradas están casi todas. ¿Cuántas han quebrado? Este registro todavía no tenemos, pero insisto, si no hay flujo en este momento, el problema no está en cuál es el resultado de una operación, sino que lo que puede llevar a la quiebra justamente es la falta del flujo. Y es lo que tenemos que cuidar en este momento porque eso va a impactar a las plazas de trabajo. Ahora, usted me dice... Entonces, mantener la liquidez es vital. Usted me dice que están preocupados por mantener los empleos, sin embargo, hemos observado y se reciben denuncias a diario de muchas empresas que están efectivamente prescindiendo de personal debido a la difícil situación económica que se vive en el país entero. Y allí sí manejan una cifra. ¿Saben cuántos colaboradores han sido despedidos de sus sitios de trabajo? Mire, la gran mayoría de empresas vivimos pensando en el mediano y en el largo plazo. Estamos empernados al país. Y sabemos que para eso necesitamos de nuestro personal. Ellos son nuestro principal apoyo en la gestión productiva. Por ende, las empresas no están buscando prescindir de sus colaboradores, salvo aquellas y aquellos sectores, insisto, que son muy puntuales, porque si vemos las cifras del Ministerio del Trabajo, el cáncer de despido son muy puntuales. Aquellas empresas que no tienen un futuro en este momento y que probablemente sus expectativas de reactivación serán tal vez para el próximo año. El resto estamos cuidando estas plazas de trabajo, llegando a acuerdos con nuestros trabajadores para poder manejar esta baja tan fuerte en la actividad económica. Y recordemos que una empresa tiene distintos segmentos de negocio, distintas unidades de negocio, distintas áreas de trabajo. Y cada área se desarrolla de forma distinta una de otra. Para las áreas administrativas o de ventas, tal vez, el teletrabajo. Sin embargo, para las áreas de producción, y en este caso hablo como Cámara de Industria de Guayaquil, es más difícil, porque hay áreas que pueden ser que estén totalmente paradas o trabajan al 5, al 10, al 15, al 20, al 50. Lo que estamos tratando es de cumplir con los protocolos de bioseguridad para que las actividades que están permitidas de trabajar puedan hacerlas con la mayor capacidad. Ahora, ustedes plantean que el régimen laboral debe acordarse de forma individual y no colectiva, que se debe permitir expresamente la modificación de las modalidades laborales o las características de la relación laboral. ¿A qué se están refiriendo? ¿Qué es exactamente lo que buscan? Sí, es correcto. No puede esto hacerse de forma colectiva. Esos acuerdos tienen que llegarse dependiendo de la ubicación de cada trabajador. Como decía antes, en el área de producción uno puede tener distintas líneas de productos. Unas pueden estar paradas, otras pueden que no lo estén. Entonces, esas negociaciones tienen que ser de forma individual. Así mismo hay las otras áreas, mantenimiento, control de calidad, el área administrativa, el área de ventas. No puede hacerse eso de forma global. Tiene que irse analizando caso por caso. Y eso es muy importante de poderlo hacer de forma ágil. Porque, como ya decíamos, las empresas están quedándose sin oxígeno. Pero eso por el lado del acuerdo entre las cuantas. Sí. ¿Y en relación a lo otro? En relación al contrato especial de emergencia, nosotros creemos que este tiene que ser un contrato especial, definitivamente. Que no puede ser solo por la emergencia, es un contrato que ya se había conversado en el Consejo Nacional del Trabajo, que es donde existe el diálogo tripartito. Y disculpe, usted me hacía una pregunta anteriormente sobre el acuerdo entre las partes. Sí. Sería importante saber ese acuerdo entre las partes, ¿qué no más puede contemplar? Y hasta dónde se puede llegar con la reducción de la jornada. No dejar estos arreglamentos porque eso genera inseguridad jurídica. Y en este momento lo que se necesita es algo de certeza. Sabemos que las condiciones y las expectaciones cambian día a día. Sin embargo, el sector productivo necesita algo de certeza para saber que después de este cortísimo plazo de la emergencia sanitaria, va a tener condiciones que le permitan reactivarse y volver a producir de la forma debida y lo más rápido posible. Pero coincidirá conmigo en que tampoco sería correcto dejarlo a una discrecionalidad entre empleador y trabajador, porque la relación no es igual. O sea, siempre el dueño del medio de producción se encuentra en una posición dominante por sobre quien labore en él. Bueno, por ende, la notificación al Ministerio del Trabajo, que es el que puede hacer de mediador en caso de que exista algún problema. Pero lo que yo digo es que el trabajador sabe más que nadie en qué condiciones está su plaza de trabajo. Él sabe, como decía antes, si está totalmente parada, si está al 5, al 10, al 50, al 70. Él lo sabe mejor que nadie. Obviamente, si estamos de acuerdo con que se notifique al Ministerio del Trabajo, igual en el caso de la reducción de la jornada, no que sea una negociación en el marco del Ministerio del Trabajo, porque eso va a colapsar las necesidades urgentes en el momento, sino que se notifique y que en ese espacio pueda ser revisado cualquiera de los acuerdos que se lleguen con los trabajadores. Y yo creo que todos están dispuestos a realizar sacrificios, los empleadores, el empresariado, los trabajadores. Pero ¿cómo evitamos, Caterina, que aparezcan los abusos? La subcontratación, por ejemplo, la tercerización laboral, es reconocida como una modalidad incluso por la Organización Internacional del Trabajo. Pero resulta que aquí en el Ecuador, cuando existía, se cometieron tantos abusos, que primero se la catalogó como pecado y después como delito. ¿Podría existir allí, en esta subcontratación, una posibilidad de ir generando nuevas plazas de trabajo? Mire, yo creo que ahí son muy importantes los controles. Y en ese sentido, el Ministerio del Trabajo ha avanzado tremendamente para simplificar las formas como se manejaban las relaciones y la información que se entregaba a ese ministerio. Es importante que ellos puedan hacer la revisión de vida, que exista el diálogo debido. Y eso yo creo que va a evitar que existan los abusos que ustedes indican, que en este momento sería lo más indeseable. Porque hay que cuidar de que esa dinámica productiva vuelva después de ese cortísimo plazo, que logremos superarlo, que nos enfoquemos a lo realmente importante. Y estoy segura que las empresas desean contar con ese personal, que ya está capacitado, que ya lo conoce, que conoce las operaciones. Estoy segura que no habrá deseo de manejarlo de otra forma. Y obviamente, en este camino, los controles son tremendamente importantes. Finalmente, quiero consultarle, Caterina, cuál es la lectura que tienen ustedes en el Comité Empresarial Ecuatoriano sobre una eventual muerte cruzada, la disolución de una asamblea que encuentra muchos reparos a los proyectos de ley presentados por un gobierno que parecería no estar dispuesto a soportar una nueva negativa. Nosotros creemos que el Estado tiene que mantenerse como un Estado democrático. Las funciones del Estado son muy importantes. Hemos conversado con los asambleístas, hemos conversado con algunas personas de la Asamblea Nacional. Y ellos saben que el rol que tienen en este momento es tremendamente importante. Nosotros confiamos en esta institución como una institución que lidere la unidad del país en este momento. El diálogo con el Ejecutivo es vital para que se mantenga ese orden democrático que necesitan las empresas, esa seguridad que necesitamos para poder desarrollarnos hoy y hacia futuro definitivamente. Caterina Costa, Presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias por estar en contacto directo. Gracias a ustedes. Buen día.